Seguimos con más información, seguimos con más noticias, más de un centenar de científicos también en Chile, entre ellos seis premios nacionales, publicaron una carta titulada Nuestros gobiernos han elegido la ignorancia, una misiva que devela el progresivo deterioro del desarrollo científico en ese país andino. Vamos a ampliar la información con la nota que nos muestra nuestra compañera allí en Santiago de Chile, Tiare Valenzuela. Para Loreto su gran pasión son las ciencias, gran parte de su vida la ha dedicado a la investigación. Su caso es uno entre los miles de científicos que actualmente no reciben una retribución por su trabajo. Entonces existe una gran cantidad de estudiantes doctorado y de postdoctorado como una población flotante que busca trabajar en lo que pueda y muchas veces haciendo cosas que no tienen nada que ver con la ciencia porque tienes que vivir, o sea, la gente que tiene familia, Precarización del trabajo que sumado a una ausencia del Estado la planificación y financiamiento de investigaciones prioritarias para el país inspiró a la comunidad científica para publicar una carta donde se denuncia el grave déficit de desarrollo científico en Chile. Es necesario que haya un plan, no hay un plan para el desarrollo científico en relación a lo que los gobiernos quieren de nuestro país, o sea, qué país queremos, ¿no es cierto?, y cómo la ciencia puede jugar un rol fundamental en ese país que nosotros queremos. Ninguna de esas cosas las vemos claramente. De hecho, desde el 2003, los gobiernos de turno han generado diversas comisiones para revertir esta situación. Sin embargo, ninguno hasta ahora ha posicionado a la ciencia como motor de desarrollo. Frente a una crisis donde no podamos seguir adquiriendo tecnología desde el extranjero, donde las grandes empresas tecnológicas, que son grandes monopolios, ponen el precio del mercado, ¿por qué no podemos, de una vez por todas, comenzar a desarrollar tecnología en Chile que no requiere grandes inversiones? Capital humano avanzado que demanda la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como lo han hecho otros países de la región, pioneros en esta materia, como lo son Argentina y Ecuador. Queremos tener un líder, pensamos que ese líder debe tener un vínculo con la política, y eso se logra teniendo un potente Ministerio de Ciencia con un ministro que sea capaz de poder poner, golpear fuerte la mesa en los mejores términos, y decir, de esto hay que hacer una política, una política de Estado a largo plazo. Demandas que aún no tienen respuesta por parte del Ejecutivo, por lo que la comunidad científica no descarta movilizarse hasta que el Estado instale la ciencia, tecnología e innovación como parte fundamental del desarrollo del país. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.